Muy buenos días con todos. Les saluda Ricardo Gás de la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Continuamos con nuestros programas de seminarios virtuales. En esta oportunidad es el seminario en conjunto con la oficina de PROM Perú y se titula sin ingredientes artificiales, exportación de alimentos a los Estados Unidos. Tenemos dos muy buenas presentadoras, ambas se encuentran desde España y la primera presentadora es Silvia García de la Torre, ella es ingeniera agrónoma y máster en tecnología y calidad en las industrias agroalimentarias. Tiene mucha experiencia en este rubro y trabaja en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en España. Silvia, muy buenos días acá a todos los que nos escuchan y muy buenas tardes allá en España. Silvia, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien, la verdad es que encantada de estar aquí. Excelente. Entonces, sin nada más que mencionar, por favor, adelante con tu presentación. Bueno, pues muy bien, gracias Ricardo. Pues querría empezar sin más por hacer una breve presentación de CNTA, que es el centro en el cual trabajo. O sea, el CNTA es una iniciativa de la Asociación de Industrias de Conservas Vegetales de una zona de aquí de España, que es el Valle del Ebro. Es decir, hace ya más de 30 años hay una serie de empresas elaboradoras de conservas vegetales que crearon un laboratorio para dar servicio al sector y para poder atender determinadas necesidades que estas industrias no podían atender por sí solas. Desde aquel momento, en el 1981, hemos ido creciendo y ahora, pues aparte de lo que son los servicios analíticos, la oferta de servicios que hace CNTA para la industria agroalimentaria es más amplia porque hace servicios de asesoría tecnológica y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y ahora, pues operamos a nivel de todo el territorio nacional aquí en España, incluso también internacional, porque como podéis ver ahí en 2013, pues abrimos una filial en Perú y contamos ahí en Perú ahora con un laboratorio de análisis microbiológico y de residuos de fitosanitarios. Entonces, pues bueno, nosotros somos una asociación privada sin ánimo de lucro y la misión de CNTA es, pues lo que os he comentado, la prestación de servicios tecnológicos avanzados para la mejora del sector agroalimentario. O sea, que somos un centro tecnológico que actualmente tiene en plantilla, pues unos 100 profesionales más o menos en España y uno y más de 20 ya en Perú. Y bueno, pues eso, con la realización de distintos servicios, pues de análisis, de proyectos CIMASD, asistencia, etc. Y entonces, bueno, pues tras esta breve presentación lo que me gustaría ya es empezar con lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y querría empezar un poco por el objetivo de todo esto que es obtener un alimento de calidad, ¿no? Porque el éxito en la comercialización de un alimento depende de su calidad y la calidad es un parámetro complejo que engloba un montón de cosas, ¿no? Y que hay que tener en cuenta a la hora de definir qué es calidad o de considerar que un producto tiene una determinada calidad, ¿no? Por una parte algo que es básico, que sea un alimento seguro, o sea, la seguridad alimentaria es el, vamos a decir, es básico y es lo que tiene que cumplir per se. Por otra parte estamos hablando de que ese alimento debe tener unas características organolépticas aceptables, que sean deseables por el consumidor, ¿no? Que tenga una apariencia, un sabor, un olor, una textura, pues deseable. También están aspectos que tienen que ver con la conveniencia y la practicidad que son importantes, que es todo lo que tiene que ver con que el alimento sea fácil de consumir, que nos haga la vida más fácil, que nos ahorre tiempo, que dure tiempo. También se le demanda al alimento pues que tenga una determinada calidad nutritiva y saludable, es decir, que sea nutricionalmente aceptable y que nos tenga un efecto beneficioso para la salud. Y cada vez más, pues hay otros atributos que se están considerando dentro de este concepto de calidad, que es pues respeto al medio ambiente, desarrollo sostenible, características más hedónicas, más de placer, ¿no? como ligado un poco con el exotismo y la experiencia que da el consumo de ese alimento, ¿no? Pero digamos que seguridad y calidad organoléptica y calidad nutritiva y saludable pues están un poco en la base de lo que es un alimento de calidad. Y entonces, ¿qué consideramos, cómo conseguimos un producto de calidad, no? Por una parte pues empezamos con un control de la contaminación microbiológica y química, es decir, empezamos por asegurar la seguridad alimentaria de ese alimento y esto pues está basado en abordar buenas prácticas de producción en el campo y buenas prácticas de elaboración, ¿no? Es decir, por mantener, por controlar que la contaminación no ocurre o limitarla. Y luego ya está todo lo que tiene que ver con la aplicación de barreras, tanto en el proceso y en el producto, pues actuaciones de desinfección, uso de la temperatura, bajar actividad de agua, bajar pH, adicionar conservantes, que son estrategias más o menos clásicas, que lo que intentan es que el alimento y el proceso se supongan unas barreras a que no crezca microorganismos o que ese producto no se altere o a reducir los residuos que pueda conllevar, etc. Esto vamos a decir que es como lo básico, ¿no? Pero luego a partir de ahí tenemos la posibilidad de aplicar tecnologías, procesos o estrategias, ¿no? Generadas gracias a la I+, D+, I, ¿no? Que son alternativas a las estrategias pues ya disponibles, más tradicionales, vamos a decir. Y el objetivo de estas nuevas procesos o tecnologías es conseguir o mejorar incluso más la seguridad del producto y aportar un valor añadido por respecto a eso que hablábamos, respecto a las características organolépticas, ¿no? Que tenga mejor mejor apariencia, mejor gusto, que tenga mejor perfil nutricional, etc. Y todo esto al hilo de lo que es la orientación de esta sesión que es sin ingredientes artificiales, llegado un poco con que el consumidor está pidiendo cosas naturales, ¿no? Que pueda entender como que son naturales sin añadir ingredientes artificiales, etc. Entonces ahí os he puesto un poco como cuatro grandes grupos de, ya digo, tecnologías, procesos o estrategias como lo que debemos llamar alternativas que se han trabajado, muchas de ellas ya disponibles a nivel industrial, otras que necesitan pues todavía algún ajuste pero que se están trabajando y que están a disposición y que se van a poner a disposición de la industria alimentaria para conseguir ese mejor, ese valor añadido, ¿no? Bueno, tendríamos por una parte pues un bloque de tecnologías no térmicas porque estas tecnologías persiguen la inactivación microbiológica o enzimática pero sin utilizar el calor entre las que se encuentran pues eso, alta presión hidrostática, pulsos eléctricos, ultravioleta, etc. Luego tenemos otro bloque como de tecnologías térmicas en las cuales sí que el calor es el agente que va a ayudar a preservar el producto pero está aplicado de forma distinta a lo que se aplica actualmente. Luego podríamos hablar de tecnologías de envasado, ¿no? Como uso de atmósferas modificadas, envases activos, etc. Y luego pues hay como otro bloque de conservantes o desinfectantes o agentes antimicrobianos como alternativos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que para el tiempo que tenemos de presentación es muy complicado entrar en profundidad en cada una de estas estrategias, con lo cual lo que os voy a, lo que he intentado es seleccionar algunas de ellas, no térmicas, térmicas, basadas en el envase, basadas en una estrategia química para hacer pues una primera aproximación a esa alternativa para que conozcáis que existe el potencial que hay y de una tecnología concreta que es la alta presión hidrostática, que es una tecnología muy interesante, luego sí que va a haber una presentación en la que ya podréis profundizar y ver pues cuál es la potencia de esa tecnología. Entonces vamos a pasar a explicar un poco esta selección que os he hecho de estrategias y de tecnologías. Empezamos por la alta presión hidrostática, no me voy a meter mucho porque como os digo hay una presentación en profundidad después, pero también es un poco pues por tenerla de base y luego poder ir comprando el resto. Esta tecnología consiste en someter al alimento a la acción de una presión hidrostática, es decir, que está transmitida por el agua, ¿no? La presión y esta presión es la que hace que se inactiven microorganismos vegetativos, patógenos y alterantes, ¿vale? O sea, la acción inactivante es debida a la presión, no al calor, por eso es un método de pasteurización de conservación en frío y permite conseguir productos de mayor seguridad y vida útil, sobre todo aquellos que realmente no son, no es posible procesarlos por calor porque dañan o alteran las características de esos productos. Una ventaja de esta tecnología es que no afecta a las moléculas pequeñas como pueden ser aminoácidos, vitaminas o pigmentos, tal que son responsables de la calidad sensorial y nutricional y esto hace que esta tecnología permita conseguir productos de mayor calidad sensorial y nutricional, ¿no? Porque no hay acción negativa que tiene el calor, a veces el sobrecocido que hace el calor, pues no lo tiene esta tecnología porque es una tecnología, como os digo, de tratamiento frío. Tiene algunos aspectos relacionados con su poder de inactivar enzimas y la modificación que tiene de moléculas más grandes y más complejas, pero como os digo, no me voy a meter porque luego la presentación después, pues, pues os va a dar mejor visión y bueno, pues es una tecnología de conservación que sí que permite el tratamiento de productos tanto sólidos como líquidos, pues de productos siempre envasados, ¿no? Es un tratamiento de producto ya tras el envasado. La siguiente tecnología que os quería presentar es la de pulsos eléctricos de alto voltaje. Esto consiste en aplicar al alimento un campo eléctrico de alta intensidad, de muy alta intensidad, pero de un tiempo de tratamiento muy corto, de microsegundos, ¿vale? Entonces, esto es una tecnología bastante nueva que se aplica a tratamiento a productos líquidos, es decir, previos al envasado, es decir, es una tecnología que trata un producto que está siendo bombeado, ¿no? Y pasa a través de una tubería y entonces la tubería se colocan los electrodos a ambos lados de esa tubería. Entonces, ¿qué origina este campo eléctrico? Origina poros en las membranas que si son suficientemente, si son irreversibles pueden producir la muerte celular y por tanto la destrucción de microorganismos. Al igual que la tecnología de alta presión, sólo inactiva microorganismos vegetativos, no inactiva microorganismos esporulados, por lo cual es una tecnología que podemos utilizar para pasteurizar productos, para higienizar y pasteurizar productos y tampoco se ven afectadas pues moléculas pequeñas como aminoácidos, vitaminas, pigmentos, con lo cual sí que nos permite conseguir ese mejor calidad de producto, ¿vale? De producto a nivel, me estoy hablando sensorial y nutricional. Y esto, como ejemplo de aplicación, pues es una tecnología que ya está implantada y que ya se utiliza industrialmente, pues por ejemplo, para zumos, batidos, estos productos líquidos, ¿no? Que se tratan, como digo, en continuo. Es también un método de pasteurización fría porque este tratamiento no levanta, un poquito sí, pero no levanta mucho la temperatura del producto porque el efecto es de electroporación, no es por calor. Luego hay un gran, vamos a decir, un conjunto de tecnologías que se pueden utilizar que están basadas en la aplicación de una onda electromagnética, ¿no? Una onda electromagnética es una combinación, ¿no? De un campo eléctrico y magnético que transporta energía. Entonces, las ondas electromagnéticas se caracterizan por su longitud de onda y esto va relacionado a su longitud de onda con la energía que transporta. ¿Ves? Aquí en este dibujo de aquí a la derecha, estas ondas de mayor longitud de onda, que son por ejemplo las frecuencias de radio de microondas, pues tienen menos energía, mientras que si nos vamos hacia la derecha, aquí estaría el ultravioleta y aquí estarían las radiaciones ionizantes. En este caso son ondas con una longitud de onda más pequeña y por tanto mayor energía. ¿Vale? Entonces, voy a explicar un poco por una parte radio. Dentro de este concepto de aplicación de una onda electromagnética se englobarían varias tecnologías a varias aplicaciones como puede ser el uso, perdón, el uso de radiofrecuencias, las microondas, el ultravioleta o las radiaciones ionizantes. Radiofrecuencias y microondas los he tratado así como en conjunto porque más o menos el mecanismo de trabajo es bastante parecido. En este caso la radiación que se aplica es no ionizante, es decir, no modificamos la estructura del material ni nada. La radiación lo único que hace es generar calor interno y es lo que ocurre en un microondas doméstico que podemos tener en casa para calentar los alimentos. Entonces lo que ocurre es que la onda atraviesa el alimento y los dipolos y los iones que están dentro del alimento pues vibran y se mueven con la acción de esa onda y entonces lo que hacen es un fenómeno de fricción como cuando nos frotamos las manos y generan calor y ese calor se genera como de forma instantánea en el interior del producto. ¿Cuál es el beneficio? O sea, en este caso sí que se tratan de tecnologías que son térmicas, es decir, que el efecto de inactivación de microorganismos encima sí que viene dado por el calor, pero la diferencia con un tratamiento térmico tradicional como puede ser pues una esterilización en un autoclave para conseguir por ejemplo una conserva vegetal, es que el calor se genera en el interior del producto. No es un calor que se transmite por difusión como en un autoclave en el cual nosotros tenemos unas duchas de agua caliente y ese calor se transmite pues desde el agua hasta el interior del producto. Entonces al generarse ese calor de forma interna e instantánea o en muy poco tiempo lo que hace es que se puede ajustar mucho el tiempo de tratamiento. Entonces los productos alimentarios tratados por microondas o radiofrecuencia pues pueden presentar mejores características sensoriales y nutricionales derivados de ese ajuste del tiempo de tratamiento. Entonces estas tecnologías, esta tecnología que también está disponible a nivel industrial es válida para el tratamiento de productos tanto sólidos como líquidos en pre y post envasado. Quiero decir que se puede tratar un líquido por ejemplo en continuo como lo que hemos comentado antes de la tecnología de pulsos y luego envasar o se puede envasar el producto y tratar por microondas o radiofrecuencia. La diferencia entre ambas es un poco la frecuencia de onda a la que trabajan y bueno varía el equipamiento y un poco el concepto pero bueno más o menos este es el a grandes rasgos en que consiste en que consiste estas tecnologías. La radiación ultravioleta el uso de la radiación ultravioleta aquí lo que estamos hablando es de aplicar es otro rango de onda electromagnética en este caso el que tiene el poder germicida, el poder inactivante es la luz ultravioleta que llamamos de onda corta, la que está entre 200 y 280 nanómetros. Entonces esta luz es capaz de inactivar microorganismos, patógenos y alterantes tanto vegetativos como esporulados incluidos virus según la intensidad de tratamiento que se aplica es decir, que es un tratamiento válido para higienizar, para pasteurizar y para esterilizar porque la acción germicida es bastante potente y también es un tratamiento frío, o sea en este caso no está basado en la flor es decir, nosotros conseguimos inactivar microorganismos pero no con calor. Pero una limitación, una característica que tiene es que la luz ultravioleta tiene poca capacidad de penetración entonces, ¿qué es lo que ocurre? que incluso, por ejemplo, si queremos atravesar vamos a decir, como una matriz como un líquido incluso que parezca muy transparente pues todos los nutrientes, sólidos, minerales, proteínas que están en suspensión también dificultan la penetración de la luz ultravioleta es decir, es una tecnología que por tanto no es válida no es así como el calor que penetra por todo el producto y que consigues tratar todo el producto o la alta presión hidrostática que se transmite por todo el producto y con lo cual higienizas todo el producto la luz ultravioleta debido a esta limitación en cuanto a la capacidad de penetración y a la sombra que hacen los componentes se utiliza por una parte para higienizar superficies que es decir, que es exactamente a donde llega la luz ultravioleta con lo cual, por ejemplo, sí que se puede utilizar para rebajar la carga microbiológica en la superficie de frutas y hortalizas pero no será un tratamiento pasteurizante o esterilizante sino más bien de higienización, de rebaje de carga y con la capacidad de no impactar de las sensoriales esto también depende un poco del producto porque hay vegetales de hoja que en función de la intensidad de la luz ultravioleta sí que se ven afectados, otros que no incluso hay en algunos productos, por ejemplo, en el caso de zanahoria que a la vez que se puede higienizar la superficie con luz ultravioleta este producto ve aumentado su contenido en vitamina D entonces, pues incluso tiene ese efecto beneficioso de carácter nutricional o sea que para el caso de productos sólidos se trabaja para higienizar la superficie rebajar la carga microbiológica de superficies y en el caso de productos líquidos sí que es una tecnología que se utiliza comúnmente para tratamiento de agua también se puede utilizar para tratamiento de líquidos pues por ejemplo zumos pero muy dependiente de la turbidez de ese zumo y de la turbidez de los zumos o productos similares de la turbidez que tenga ese producto porque si es muy turbio o tiene muchas partículas en suspensión pues no es efectiva la tecnología y este es otro ejemplo ya para acabar con el rango de ondas electromagnéticas que ya nos posicionamos en el vamos a decir en aquellas ondas de mayor energía y que sería la aplicación de una radiación ionizante esto consiste en exponer el producto pues a esta radiación que sí que supone un desplazamiento de los electrones fuera de sus órbitas es decir aquí hay una transformación a nivel molecular durante un cierto lapso de tiempo entonces hay dos tipos de radiación ionizante que se pueden utilizar una basada en rayos gamma que es la que necesita una fuente radioactiva para generarse y otra que lo que se hace es utilizar un haz de electrones acelerados nos trabaja con material radioactivo entonces que es esta radiación las radiaciones ionizantes que permiten las radiaciones ionizantes sí que permiten la inactivación de microorganismos patógenos y alterantes vegetativos y escurulados según la intensidad de tratamiento es decir si hay intensidades pues bajas pues se puede utilizar para retardar maduración de frutas y verduras o para controlar insectos y parásitos y conforme aumentamos la intensidad del tratamiento pues ya puede ser un tratamiento pasteurizante o esterilizante pero ya con intensidades de trabajo muy altas esto es un tratamiento que también es un tratamiento en frío es decir no se aumenta el calor no se aumenta la temperatura del producto y que mantiene bien las características sensoriales del producto aunque esto depende de la intensidad del tratamiento cuanto más intenso sea el tratamiento sí que puede haber una afección a las características nutricionales de todas formas es un tratamiento que obliga a su etiquetado y que pues no es bien valorado por el consumidor ahora que estamos hablando de ingredientes artificiales y tal pues no acaba de encajar con esa concepción del consumidor que un producto esté irradiado pues no es muy bien aceptado aunque realmente la potencia germicida de la tecnología sea muy bueno y por ejemplo para la higienización de especias que están secas o de productos deshidratados que es muy difícil de higienizar higienizar por otras tecnologías pues es una opción y luego ya pasamos a otro tipo de estrategias basadas en el envase el uso del envase que rodea al alimento y aquí os pongo un poco en qué consiste el trabajo que se está haciendo con envase activo el envase activo es un paso más allá del envase normal el envase normal tiene como funciones principales proteger al producto y en ocasiones se puede crear unas condiciones en el envase que mejoren la vida útil del producto por ejemplo cuando se trabaja con atmósferas modificadas en el interior del producto el envase activo va como un paso más allá porque lo que se hace en el envase activo es adicionar elementos que ceden o absorben sustancias de una forma pues como dinámica y la atmósfera en el interior o las condiciones en el interior del envase se van modificando conforme pasa el tiempo o sea estos elementos pueden estar o bien en forma de etiquetas o bolsas o cartuchos o bien se pueden incorporar al envase bien porque forman parte de él en un proceso de extrusión o bien porque se les recubre el envase con estos elementos vale en el envase activo hay como dos grandes vamos a decir sistemas lo que llamamos sistemas absorvedores es decir incluir un elemento que absorba aquello que no queremos que esté en el interior del producto por ejemplo pues el oxígeno que no queremos que esté porque en rancia o no queremos que esté el etileno porque favorece la maduración o humedad es decir hay sistemas que pueden absorber eso que no queremos que esté dentro del envase lo cual lo que permite es alargar esa vida útil y el otro gran área vamos a decir de trabajo son los generadores que son los sistemas que generan emiten o liberan cosas que tienen un efecto beneficioso por ejemplo pues que emiten CO2 que es antimicrobiano que emiten un antioxidante pues es decir que como veis aquí la diferencia con un envase tradicional es que hay como una interacción activa entre el envase y el alimento y esta estrategia lo que sirve no te va a mejorar el producto que tú ya tienes dentro sino que lo único que o sea el objetivo principal es que realmente haya un aumento de la vida útil de los productos porque se inhiban o se disminuyan los procesos de alteración y luego ya por finalizar hay un bloque que le he llamado higienizantes o conservantes alternativas que ya lo que hemos venido viendo hasta el momento o sea lo que son las tecnologías no térmicas y térmicas son estrategias vamos a decir físicas pero luego para conservar un producto hay estrategias químicas que generalmente se basan en el uso de sustancias con poderes antimicrobianos entonces el tema es como trabajar aquí esas sustancias con poder antimicrobiano pues que o que impiden la contaminación o que alarguen la vida útil o que provoquen menos residuos o que directamente sean mejor percibidos por el consumidor es decir que no sean artificiales entonces aquí he planteado o se presentado como dos grandes estrategias o dos grandes tipos de estrategias que se están trabajando y que la industria puede utilizar por una parte es el uso de antimicrobianos naturales que sean alternativos a los conservantes tradicionales es decir pues tradicionalmente se usan sorbatos, benzoatos o ácidos orgánicos que pueden ser efectivos no en todos los casos pero que existe esa preocupación creciente por el rechazo del consumidor hacia esos conservantes artificiales y lo que sí que se está observando es que existen compuestos antimicrobianos que tienen capacidad antimicrobiana muy potente pero que pueden ser de origen natural o que pueden ser mejor recibidos por el consumidor como pueden ser extractos vegetales aceites esenciales péptidos como la anisina antibióticos naturales cultivos protectores que son bacterias de ácido láctico que en el proceso de fermentación generan antimicrobianos o pitosano es decir todos estos compuestos tienen una acción antimicrobiana bastante buena variable también en función de ellos y la matriz y tienen como limitación que necesitan un trabajo en cuanto a su demostración de su efecto y su aprobación para uso como aditivo alimentario pero eso está trabajando y luego ya para acabar en este mismo grupo de sustancias con poder antimicrobiano no tanto el uso de conservantes en el producto que era la diapositiva anterior es el uso de conservantes dentro de la formulación del producto hay otros agentes desinfectantes que se están utilizando para desinfectar por ejemplo el agua que acompaña a un producto que se utiliza en los lavados en los acondicionados de frutas y verduras que comúnmente se utiliza el cloro que es muy utilizado porque pues es muy efectivo es barato y es de fácil aplicación pero que luego conlleva unos determinados riesgos debido a la generación de residuos de esa desinfección como los cloratos tialometanos etcétera y en este aspecto sí que se está trabajando y ya también hay soluciones pues con gran potencial de otras sustancias o de otros agentes higienizantes y desinfectantes del agua como pueden ser el ácido peroxiacético o el peroxido de hidrógeno o ozono que sí que permite una higienización microbiológica del agua que es similar a la del cloro que tienen mejores resultados en cuanto a la generación de esos residuos potencialmente peligrosos pero que sí que es verdad que elegir uno u otro depende mucho de las características del agua y del uso que se le quiera dar y ya con esto finalizo porque creo que me he pasado unos minutitos pero bueno en principio esto es un poco lo que os quería presentar como veis es un poco un barrido ¿no? de posibilidades sí sí mil gracias Silvia excelente la presentación no te preocupes si nos hemos pasado por el tiempo eso no es ningún problema igual al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas así que aliento de igual manera a todos los que nos siguen a mandar sus inquietudes a través del chat que tenemos estamos recopilando ya hemos recibido varias pero trataremos de contestar todas las que recibamos nuestra siguiente presentadora es Lorena Usquiza ella es doctor ingeniera agrónomo por la Universidad de Valladolid y ella representa la empresa Hyperbaric tiene muchos muchos años en el campo esto ha sido voy a hacer una acotación un cambio de último momento teníamos en las propagandas que hemos mandado otra presentadora pero no menos importante es Lorena quien ya nos está acompañando y sin nada más que mencionar le doy el pase Lorena te encuentras por ahí si hola buenas buenas tardes desde aquí de España y buenos días para allá para todos los asistentes que están participando con nosotros genial entonces ya he hecho el enlace para que puedas mostrar tu powerpoint probablemente en un segundo más aparece te salió el enlace si pero se ha cerrado la ventana si podrías indicármelo otra vez por favor voy a regresar el anterior un segundo con todos he regresado donde Silvia para poder regresar a la tuya ya ahí debes tener la ventana abierta para poder compartir tu pantalla vale genial ya estamos ahí con el powerpoint de Lorena y como bien decías muy buenos días en Lima y muy buenas tardes en España entonces por favor Lorena y adelante y gracias por acompañarnos por anticipar vale bueno buenos días a todos en primer lugar me gustaría agradecer el nombre de Hiperbaric que se haya contado con nuestra participación para este seminario voy a proceder con mi presentación que lleva por título el procesado por alta presión de alimentos y bebidas Hiperbaric es una empresa que empezó en 1999 y que a lo largo de todos estos años pues bueno ha instalado un gran número de equipos y actualmente es el líder mundial en la tecnología de alta presión para procesado de alimentos y de bebidas eso en la industria alimentaria así actualmente tiene casi 200 equipos instalados y está presente en los 5 países y en los 5 continentes perdón y en 36 países de todo el mundo y esto tiene una razón de ser en la que se engloban las tendencias globales en el sector alimentario actual en este primer gráfico podemos ver una encuesta que se realizó a diferentes consumidores en el que en amarillo podemos ver detallado lo que realmente demandan los consumidores a día de hoy en los productos alimentarios demandan productos que no lleven aditivos químicos demandan productos naturales demandan productos sin conservantes además de que sean bajos en azúcar con un alto contenido en fibra con respecto a los indicados en el recuadro amarillo son atributos que se relacionan con productos que están mínimamente procesados y que precisamente están relacionados con las altas presiones así unos productos naturales sin aditivos pues bueno podemos aplicar la día de hoy en el caso de los jugos a que hay una tendencia a la reducción del consumo de zumos concentrados y de zumos pasteurizados y esterilizados es decir zumos que han sido procesados térmicamente frente a un incremento de la demanda de productos más naturales productos premium son productos de gran calidad y que bueno pues se encuentran en el sector de zumos refrigerados pero no solamente es en zumos también es en muchos más productos podemos hablar de la palta del aguacate conocido así en España y en general lo que se buscan desde por parte del consumidor son esos son unos productos que contengan un alto contenido en vitaminas un alto contenido en antioxidantes y que sean productos frescos y naturales es decir sin aditivos añadidos sin colorantes para mantener esos colores característicos de las frutas de las que provienen así dentro de las nuevas tecnologías del procesado de alimentos las altas presiones ofrecen todas estas ventajas de las que estoy hablando que son las altas presiones como tecnología pues lo más importante es que es una tecnología no térmica de conservación que alarga la vida de los productos gracias a la aplicación de una presión aplicada por agua una presión hidrostática que llega hasta los 6.000 bar durante unos segundos o unos minutos según los tratamientos según los productos así gracias a este procesado que es una pasteurización en frío lo que conseguimos es inactivar microorganismos vegetativos y alargar así la vida útil sin modificar las características organolépticas y nutricionales de los productos es decir lo que estamos consiguiendo es mantener esos colores mantener esos sabores poder reducir o incluso no reducir sino también eliminar esos aditivos que se añaden y bueno la tecnología se caracteriza por ser una tecnología en el posenvasado y porque realmente la conservación llega a ser de entre 3 y 10 veces más frente a productos no procesados este incremento del tiempo de vida va a depender de varios factores principalmente de factores físico-químicos relacionados con el alimento como son el pH como es el contenido de agua y bueno según también en diferentes diferentes productos podemos llegar a vidas mucho más largas en el caso de los jugos estamos hablando de que podemos llegar a zumos de unos 3 meses de vida útil ¿en qué se basa esta presión? como comentaba anteriormente es una presión hidrostática que se aplica en el producto y que llega a todos los puntos de este de manera igual para que nos podamos hacer una idea de qué rango de presiones estamos hablando porque igual 6.000 bares como valor no nos puede indicar demasiado pues bueno considerando que en la atmósfera estamos a un bar pues imaginamos que esa presión que podemos conseguir con los equipos es como sumergir el alimento en un lugar 6 veces más profundo que las fosas marianas que están a 10 metros de a 10 kilómetros perdón de profundidad entonces lo que conseguimos gracias a esta presión es eso ¿no? es esa extensión de la vida útil de los alimentos ¿en qué se diferencia frente a otras técnicas? yo he escogido en este caso su comparativa con una técnica térmica con la pasteurización y bueno y tal y como he ido hasta ahora comentando pues la tecnología del procesado por alta presión se basa en la aplicación de presión que se transmite inmediatamente gracias a que esa presión es transmitida por el agua a todos los puntos del producto a productos eso que ya han sido previamente envasados tal y como ha comentado la otra ponente Silvia es diferente a la pasteurización en muchos sentidos al no ser una tecnología térmica no hay cambios en esas propiedades de los productos y bueno es una tecnología novedosa lo cual pues también se enfrenta a la a la tradicional pasteurización y esterilización así pues bueno realmente ofrece muchas posibilidades como técnica y en que se basa la aplicación de la alta presión se basa principalmente no en que en aplastar como se puede indicar en la imagen no a los a las bacterias ya vamos levaduras y otros microorganismos se basa en que esa presión aplicada lo que va a lo que va a dar lugar es a la desnaturalización de las proteínas de la pared celular de las diferentes bacterias y con esa desnaturalización con ese cambio de estructura de proteínas las bacterias van a quedar sin posibilidades de poder seguir relacionándose en el medio es decir tras el procesado van a tener muy difícil digamos imposible el poder conseguir alimento y por lo tanto mueren en esta diapositiva junto un poco todas estas nociones que bajo esa presión se desnaturalizan esas proteínas pierden su funcionalidad es cierto que es a partir de 3000 bares cuando esas proteínas se desnaturalizan aplicando una menor presión digamos que esas proteínas tienen la capacidad de volver a ese estado original así una vez aplicada la presión de 6000 bares no hay posibilidad de volver hacia atrás y esas bacterias quedan totalmente como decía tocadas es una alteración irreversible ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece la tecnología? pues por una parte es una tecnología que nos ofrece una seguridad alimentaria destruyendo los patógenos y por lo tanto pues bueno lo que nos va a hacer es reducir todos esos riesgos de seguridad alimentaria por otra parte nos permite exportar nos va a dar acceso a un mayor número de mercados y a más exigentes debido a esa extensión de la vida útil y al cumplimiento de diferentes requerimientos según la legislación de diferentes países como Estados Unidos como Australia además también es muy importante que nos permite crear por así decirlo unos productos más naturales en los que no nos va a hacer falta el uso de aditivos para conseguir esa extensión de vida útil además lo que nos da es capacidad para aumentar nuestra producción debido a una optimización de los recursos de la empresa y además nos va a dar esa capacidad de innovar de probar nuevos productos ¿cómo funciona? la tecnología funciona en lotes funciona en batch es una tecnología en continuo en la que una vez el producto está envasado en su envase final es introducida en la cámara como se puede ver en la diapositiva y una vez que está dentro lo que se hace es se cierra con unos tapones y unas cuñas y se llena en un primer momento con agua a baja presión una vez que ya no cabe más agua lo que se hace es bombear gracias a unos intensificadores gracias a unas bombas una mayor cantidad de agua estamos hablando de que podemos llegar a bombear un 15% un 20% más de ese volumen de agua que en un primer momento podría estar dentro de la cámara una vez alcanzada la presión a la que se ha fijado el tratamiento la mantenemos durante unos segundos unos minutos y después los tapones liberan salen y liberan ese agua que ha estado introducida en la cámara para que podemos ver tener ya el producto procesado a la salida la tecnología de las altas presiones ha tenido una gran evolución como podemos ver en esta gráfica en esta gráfica lo que podemos ver es el número de equipos instalados tanto de Hiperbaric como de otras empresas así podemos ver que bueno actualmente hay unos 350 equipos instalados y podemos ver también como ha sido exponencial este crecimiento digamos que gracias a la difusión de la tecnología en seminarios y en oportunidades como esta que se nos brinda y también gracias a ese consumidor exigente que realmente lo que está buscando es un producto de calidad un producto fresco pues bueno el número de equipos y por lo tanto de productos procesados por alta presión se ha incrementado mucho en los últimos años en cuanto a su distribución lo que podemos recalcar es que la mayor parte del mercado está en Estados Unidos como podemos ver en el gráfico seguido después de Europa también es importante comentar con respecto a esta evolución que en un primer momento las altas presiones donde tuvieron su mayor su sector más importante de producto fue en los productos cárnicos pero actualmente son los zumos y las bebidas el gran sector donde se encuentran instalados estos equipos también destacar el creciente número de equipos en las regiones de Asia y de Oceanía y bueno y la presencia ya de equipos en el continente africano aquí en el siguiente gráfico podemos ver esa evolución de los equipos y bueno podemos ver como Hyperbaric es el líder mundial de estos equipos de alta presión comparado con sus otros competidores así como comentaba también al principio llegamos a tener casi unos 200 equipos instalados en todo el mundo ahora lo que me gustaría es mostrarles un ejemplo de la tecnología aplicada en una industria real esta es una empresa que se llama APA que se encuentra en Barcelona y que lo que hace es ofertar el producto es decir lo que oferta es el procesado ella de por sí no tiene productos a procesar entonces lo que hacen diferentes industrias alimentarias de diferentes regiones de España es ir allí con su producto finalmente envasado procesarlo como podemos ver se introduce en la cámara y tras un ciclo que suele durar del producto en torno a unos 7 minutos digamos que en un primer momento lo que se lo que se en unos aproximadamente 3 minutos lo que se lo que pasa en el tratamiento es que se alcanza la presión de trabajo se alcanzan esos 6.000 bares y luego hay un tiempo de mantenimiento de presión una vez terminado ese tiempo es cuando como comentaba anteriormente se despresuriza salen los los tapones y se libera el agua es importante también comentar que el 80% del agua que se utiliza que el 80% del agua que se utiliza es reutilizada en reciclo y ciclo y ahora como comentaba pues en este siguiente gráfico lo que podemos ver es la distribución por sectores por diferentes tipos de industria de los equipos de altas presiones podemos ver que actualmente pues bueno tanto eso los productos cárnicos como el producto de las bebidas son los principales son los principales en los que se encuentran los equipos además de bueno los sectores vegetales por supuesto en cuanto a palta en cuanto a en cuanto a guacamole en cuanto a ensaladas también es muy importante el porcentaje que representan estos centros de maquila estos centros que ofrecen el servicio tal y como hemos visto en el vídeo y por último pues también los platos preparados que ocupan un 4% y el marisco que serían otro 4% y ahora lo que me gustaría es un poco terminar con diferentes aplicaciones de la tecnología me gustaría ver un poco diferentes eso aplicaciones de la alta presión en diferentes productos me gustaría empezar por la palta por el guacamole y aquí tenemos cuatro cuatro empresas que procesan sus abocados su palta por alta presión en España tenemos la empresa Bomix en Estados Unidos de destacar es la empresa de Good Foods en Nueva Zelens y en México Berfruco en cuanto a los jugos es muy importante ver como en Estados Unidos hay un gran número de productores de zumos procesados por altas presiones y es de destacar la empresa suya podemos ver aquí esa gran variedad de recetas que presentan y como es una empresa que empezó distribuyendo sus zumos frescos a domicilio y como gracias a la alta presión pues bueno es una empresa que ha crecido muchísimo y que resultó ser de las más prometedoras en 2014 en un informe un informe económico y que actualmente pues bueno cuenta con varios equipos HPP y parte de la empresa fue comprada por Coca-Cola también es de destacar el caso de Evolution que bueno vende parte de sus zumos gran parte de sus zumos a la empresa Starbucks y por lo tanto es distribuidora de ellos en todo Estados Unidos otro ejemplo a destacar es el de Corpress en Reino Unido en Europa con respecto a esos platos preparados y también esos productos cárnicos pues van a destacar empresas como MRM como Sandwich son productos que también tienen mucho éxito porque pueden recordar mucho a productos caseros a productos tradicionales que podemos cocinar nosotros mismos en casa digamos que no es el típico producto que metemos en el microondas y comemos sin mucha más gana y sin disfrutarlo gracias a la HPP pues permite reducir el uso de conservantes y bueno cocinarles tal y como lo haríamos en casa y una vez envasados y procesados pues bueno les tenemos disponibles en cualquier momento en el caso de estos platos preparados estamos hablando también de que llegan a tener una vida útil de 60 a 90 días también diferentes empresas de productos cárnicos son importantes espuña fue la primera empresa en 1998 que lanzó un producto por altas presiones y también me gustaría destacar foster farm en el caso de carne de pollo y de pavo y craft ambas dos en Estados Unidos un uso también muy interesante de la tecnología es la aplicada en mariscos y pescado en la que sin tener que llegar a 6.000 bares en presiones menores de unos 3.000 4.000 bar lo que conseguimos es la desnaturalización de los músculos perdón de las proteínas que unen el músculo a la concha de pues eso de bivalvos también en el caso de langostas y bueno como es muy interesante ese alto rendimiento de extracción de carne de ellos otro uso muy interesante de la tecnología es el procesado de rellenos de sándwiches y de salsas como es el caso de rodilla en esta empresa el uso de de una máquina de alta presión lo que les ha permitido ha sido esta es una empresa que tiene diferentes restaurantes repartidos por toda España principalmente en Madrid tiene en torno a unos 100 restaurantes entonces en sus en sus restaurantes lo único que hacen es untar los rellenos de sándwiches que es lo que ha sido procesado por alta presión gracias a la alta presión llegan a tener una vida útil de unos 15 días en esos rellenos lácteos a base de mayonesa y a base de bueno diferentes productos como pueden ser jamón como puede ser salmón entonces gracias a ello lo que han conseguido es que en su obrador en su zona de producción no tienen que estar limpiando maquinaria todos los días para poder fabricar las diferentes recetas pueden tener las diferentes recetas pueden distribuir digamos esas recetas en diferentes días y así tenerlas todas y cada una de ellas en sus en sus restaurantes por último me gustaría mostrar una imagen de todos los clientes que tiene Hyperbaric como podemos ver principalmente pues en en Norteamérica en Estados Unidos y también en Europa y dentro de Perú me gustaría destacar las tres empresas que tenemos señaladas así me gustaría destacar Camposol Phoenix Food y A y B en el caso de Camposol pues es una gran empresa dedicada a la producción y distribución de muchos de muchos productos como como son la palta como es también como son las peras como son los espárragos pues bueno gracias a gracias a la tecnología de alta presión lo que consigue es distribuir su producto durante un mayor número de meses y por lo tanto también tener tener así cubierta mucha más producción y poder ofrecer a diferentes a diferentes zonas y exportar como comentaba anteriormente también A y B y Phoenix Food logran gracias a la tecnología de alta presión ofrecer en el caso de Phoenix productos a diferentes zonas del mundo y en el caso de A y B producir esos productos premium y de gran calidad ¿Cuáles son las ventajas de estos equipos? pues bueno como he comentado anteriormente gracias a trabajar a 600 megapascales pues bueno y gracias a que estos estos equipos están adaptados a la industria alimentaria pues bueno gracias a ello pues eso son de acción oxidable tienen una fácil limpieza trabajan en lotes y es muy importante también en ellos el diseño horizontal que nos permite distinguir claramente los productos previos y post procesados es decir digamos que entran por un lado y salen por otro lo cual nos permite tener una clara trazabilidad y tener una instalación clara como se indica la producción de los equipos van desde 250 kilos a 2.800 kilos por hora es decir llegan casi hasta las 3 toneladas y esta producción depende principalmente del volumen del volumen de la cámara así Hiperbaric ofrece 5 equipos Hiperbaric 55 Hiperbaric 135 Hiperbaric 300 Hiperbaric 420 e Hiperbaric 525 en los que como digo ese volumen de la cámara lo que nos permite es incrementar esa producción nada y por último me gustaría agradecer a todos nuestros clientes por bueno la confianza depositada en Hiperbaric me gustaría también agradecer a todos ustedes su atención y por último nada comentar también que la oficina principal la fábrica del centro de aplicaciones está en Burgos en España en Miami hay está el servicio de postventa la oficina comercial en las aplicaciones y por último también Nueva Zelanda donde hay una oficina comercial y un servicio de postventa nada muchas gracias por vuestra atención ¿sí? ¿buenas? Muchas gracias hemos tenido la intervención en este caso de Lorena muchas gracias Lorena por tu participación ahora tenemos la sección de preguntas y respuestas hemos recibido muchas preguntas tenemos un tiempo limitado para ellas pero comenzamos de una vez tenemos a Carlos que pregunta desde Lima ¿existe en la actualidad alguna tecnología que sustituya tratamiento térmico convencional? no tenemos la precisión de a quién fue dirigida pero en todo caso le cedo la palabra a Silvia y Lorena si consideras pertinente complementar la respuesta que nos es Silvia también eres invitada a participar pero Silvia adelante contigo bueno es una pregunta o sea el tema es que la tecnología térmica tradicional se utiliza de diversas formas y con diversos objetivos entonces hay muchas alternativas que pueden ser sustitutivas de la tecnología térmica tradicional según el objetivo a ver si me explico por ejemplo si utilizamos el calor tomando como ejemplo por ejemplo la alta presión hidrostática que nos ha explicado Lorena si tú tienes un zumo que pasteurizas térmicamente en un intercambiador de calor tubular que podríamos decir que es el tratamiento térmico tradicional que tú lo pasteurizas es decir tienes un un tratamiento térmico cuyo objetivo es inactivar microorganismos vegetativos existen alternativas a ese tratamiento como por ejemplo la alta presión hidrostática pero si tú por ejemplo el tratamiento térmico lo estás utilizando para obtener por ejemplo una conserva vegetal vamos a poner una una conserva de espárragos por ejemplo que en el cual el tratamiento es esterilizante es decir que tú intentas conseguir la esterilidad comercial para conseguir que ese producto sea estable a temperatura ambiente y necesitas la inactivación de vegetativos y de esporulados pues la alta presión no sería una alternativa pero se podría conseguir por ejemplo con un tratamiento hoy por hoy realmente una alternativa al calor para esterilizar si no me equivoco no existe o sea quiere decir que puede existir según la intensidad de tratamiento que estemos aplicando el tipo de producto que sea el objetivo el objetivo entendido cuáles son las condiciones de almacenamiento que va a suceder el producto etcétera no sé si he respondido a la pregunta es decir que el calor se utiliza de muy diversas formas y hay en ocasiones que sí puede haber una alternativa y hay en otras en las que no o hay en otras en las que puede ser una combinación de ambas por ejemplo si tú puedes optar por una alta presión hidrostática que puede higienizar un producto que puede pasteurizar un producto y tú consigues por ejemplo bajar el pH de ese producto por debajo de 4,5 pues sí que podrías conseguir un producto que sea estable a temperatura ambiente es decir no hay una única tecnología sustituta a un calor porque el tratamiento térmico puede ser muy diverso también no sé espero haber contestado yo creo que fue bastante iluminaria bastante expectativa la respuesta bueno pasamos con la siguiente pregunta de Luis estas tecnologías alternativas expuestas son reguladas por la FDA invito a Lorena a quien nos responda sí sí claro a mí sí que me gustaría resaltar que el procesado por altas presiones está está reconocido por la FDA y por la USDA para ello lo que se lo que se pide lo que se reclama a los productores es que reduzcan en la población de bacterias como listeria salmonella y ecoli 5 logaritmos su población entonces gracias a estudios de validación que realizan los productores la tecnología por alta presión está reconocida para para Estados Unidos para Australia y para para todo el mundo para Europa y demás perfecto seguimos con la siguiente perdona Ricardo un apunte en el caso de otras tecnologías por ejemplo en el caso de microondas o radiofrecuencia como el efecto es térmico los condicionantes que tienes que cumplir para poder exportar son las mismas que cualquier otra aplicación del calor es decir conseguir una F sub 0 o sea un valor letal en tiempo temperatura que sea pues por ejemplo en el caso de productos esterilizados que sea F sub 0 mayor de 3 o en el caso de productos pasteurizados pues ya serían otros valores ¿vale? pero sería equivalente a un tratamiento térmico en cuanto a sus requisitos legales perfecto gracias por complementar la pregunta o la respuesta en este caso tenemos la pregunta de María ¿cómo se plantea un proyecto de desarrollo de un producto bajo esta tecnología? plazos costos requerimiento industrialización no sé no sé quién se anima a responder esa pregunta me parece un poco compleja igual yo creo que es más para Lorena porque se está refiriendo a una tecnología concreta a la de alta presión sí sí bueno brevemente bueno me gustaría para empezar destacar tanto la página web como el contacto que se ha indicado en mi presentación por si alguien quiere ponerse en contacto estaremos encantados de contestar cualquier pregunta para responder a esta cuestión me gustaría me gustaría un poco citar los pasos que hay que que hay que seguir o que principalmente que recomendamos a esas empresas que tienen sus dudas que quieren empezar nosotros lo que siempre recomendamos es hacer pruebas previas con el producto de cada cliente es muy importante ver cómo se comporta cómo se comporta bajo una presión y bajo un tiempo es muy importante hacer pruebas a diferentes tiempos a diferentes productos es importante también hacer una prueba en cuanto al envasado y una vez que vemos que realmente la tecnología cumple con nuestros objetivos es decir que organolépticamente los productos nos gustan y también que hemos realizado unos análisis de vida útil que realmente nos están diciendo que hay una extensión de esta vida útil y que digamos que es un balance de que realmente pues bueno nos gusta esta tecnología y la consideramos posible nosotros siempre siempre intentamos pues bueno que los clientes den un primer paso con una opción de maquila con esos centros en los que pues bueno normalmente se paga por ciclo se paga por kilos de producto procesado y luego pues bueno en el caso de probar esa tecnología por ejemplo durante unos meses y ver resultados satisfactorios pues bueno ya desde luego que animamos a pues bueno a adquirir el equipo siempre desde luego en Hyperbaric intentamos estar al lado del cliente y incluimos opciones y facilidades económicas así que desde luego que es ir poco y tal a poco primero probar el producto ver sus efectos evaluarlo y bueno de ahí en adelante excelente tenemos la pregunta de Rómulo las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ambiental ¿cómo se puede mejorar la calidad de alimentos si no se protege el deterioro de la capa de ozono? en realidad es una pregunta no sé si alguien de las dos quisiera tomar la batuta en esta respuesta hombre está claro que la elaboración de alimentos conlleva un uso de recursos de energía agua materias primas etcétera que tienen un impacto medioambiental con lo cual sí que en este caso nosotros igual no nos hemos enfocado al beneficio medioambiental que pueden tener estas alternativas aunque Lorena sí que ha comentado un poco ha dado ese dato de que el 80% del agua que se utiliza en el tratamiento es recirculada y se puede volver a utilizar en cada ciclo es decir que algunas de estas alternativas sí que tienen pueden tener un efecto beneficioso en cuanto al impacto medioambiental por ejemplo en el caso de microondas o radiofrecuencia el consumo en energía puede ser un poco similar a un tratamiento térmico tradicional pero el consumo de agua es menor o sea cada tecnología tiene sus pros y sus contras sí pero es verdad que para mejorar el impacto medioambiental de la industria a la hora de alimentos pues todavía hay muchas cosas que se pueden hacer para optimizar el uso de recursos las nuevas tecnologías en algunos casos pueden suponer un beneficio para eso también perfecto tenemos la pregunta que viene de Emilio él dice lo siguiente actualmente estamos desarrollando un nuevo sumo de arándanos con camu camu me gustaría saber qué otra alternativa de procesamiento al procesamiento térmico podemos utilizar bueno sí puedo contestar yo con respecto a las altas presiones ya que anteriormente una de las grandes aplicaciones es en zumos la alta presión es una pasteurización en frío es una pasteurización en eso que se lleva a cabo gracias a la presión que se aplica y bueno es una opción no térmica muy valorable por todo lo que he comentado por cómo mantiene las propiedades organolépticas las propiedades nutricionales en cuanto a nivel de vitaminas en cuanto a nivel de proteínas cómo se mantiene también la frescura de los productos y y bueno creo que es creo que es una gran alternativa a esos métodos térmicos los zumos ácidos son realmente una matriz estupenda para el tratamiento de alta presión excelente tenemos la pregunta de Geraldine cómo podemos las pymes son pequeñas empresas acá la denominación que se les da cómo podemos las pymes acceder a los servicios que brinda CNTA y obtener asistencia en el desarrollo de nuevos productos Silvia adelante Sí como os he dicho tenemos una oficina en Lima y tenemos ahí unas instalaciones no he puesto realmente tenía que haber puesto porque he puesto eso he puesto mi email pero hay un contacto en Lima que realmente no sé cómo se lo puedo hacer llegar Ricardo ¿cómo te parece que es la mejor forma de hacerles llegar el contacto? Mira ahora luego me envías un correo electrónico y a todas las personas que nos han seguido yo cuando envíe la grabación de este video porque todos se han registrado con su cuenta de email así que tengo cómo contactarlos ahí añado la información que me vas a brindar De acuerdo pues entonces en esa dirección pues pueden contactar sin problema para ver los servicios que puede ofrecer CMTA ya en Perú Perfecto entonces seguimos con la pregunta de Sayira dice muy interesante la ponencia quisiera conocer qué mecanismos se activan para el deterioro de nutrientes por la luz ultravioleta en vegetales de hoja verde y cuáles serían aquellos en los que en definitiva no se utilizaría la luz ultravioleta en el caso de la luz ultravioleta más que deterioro nutricional es un deterioro un deterioro de la calidad sensorial o sea se ve un poco afectado el color y la también depende de la intensidad pues al final la luz ultravioleta puede tener un cierto efecto oxidante en algunos casos entonces para ese tipo de vegetales de hoja sí que se ha visto que puede afectar esa caja pero es más calidad sensorial no tanto nutricional realmente no hay hay poca información con respecto a la calidad nutricional lo que sí que se ha observado es ese aumento en el contenido en vitamina D porque al final la vitamina D como sabéis esto es como cuando tomamos el sol que realmente se activa la producción de vitamina D pues a las frutas y verduras les pasa un poco parecido pero aparte de este efecto concreto hay poca información lo que sí que está más estudiado es el efecto sensorial lo que me hablaba del efecto sobre vegetales de hoja era sensorial además como pérdida de color cierto amarillamiento podríamos decir pero también depende un poco de la intensidad del tratamiento que se aplique perfecto sin embargo por ejemplo en fruta cortada da bastantes buenos resultados de hecho hay una empresa que comercializa gajos de manzana higienizados con luz ultravioleta que no afecta para las características sensoriales del producto y de hecho pues evita higiene higieniza la superficie y aumenta la vida útil de esos gajos de manzana ok ya estamos en las últimas nos han llegado muchas preguntas pero ya estamos solamente con las últimas debido al tiempo Christian pregunta si le podrían brindar información acerca de alguna tendencia sobre el envasado de carne como materia prima sin ningún tipo de transformación ¿hay alguna innovación con el envasado al vacío o quizás un mejor método aceptado en los Estados Unidos? Sí ¿Puede intervenir? Adelante por favor Sí en cuanto al envasado sí que me gustaría destacar la opción del skin pack y de sealer son son envasados que realmente recuerdan mucho al envasado en vacío que realmente lo que hacen es quedar muy 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 pegado al producto incluso hay veces que pueden reducir ligeramente el tamaño hasta el momento de abrir dicho envase y bueno incrementan el brillo incrementan el color de los productos y también el sentimiento de la calidad percibida en cuanto al consumidor Ok muchas gracias voy a continuar con la pregunta de Fiorella que la ha dirigido Lorena con efectivo es la tecnología de alta presión hidrostática contra de alta presión hidrostática contra las esporas dice de Clostridium Botulinum Sí tal y como he comentado la tecnología de procesado por altas presiones lo que hace es eso reducir incluso eliminar los microorganismos vegetativos pero no esporulados y esto es lo que puede pasar en el caso de Clostridium Botulinum es decir que con el procesado realmente podemos estar reduciendo incluso eliminando toda esa población pero sí que pueden desarrollar llegar a desarrollarse esas esporas en el tiempo esa es una de las razones por las que todos los productos que han sido procesados por alta presión son después mantenidos en condiciones de refrigeración en condiciones pues eso de en torno a 1 a 4 grados entonces el riesgo de esporulación con la tecnología de alta presión no digamos que que no no se elimina no hay un riesgo cero perfecto nos pregunta Sarik el tratamiento hiperbárico a partir de 3.000 bares llega a dañar también la estructura molecular de los micronutrientes y cadenas de aminoácidos de los alimentos la respuesta bueno Silvia si también quieres interaccionar encantada pero bueno la respuesta es que no realmente en las proteínas el único cambio que se observa es ese es ese cambio dimensional digamos que son las proteínas de pasan de tener una cuarta dimensión a tener dos dimensiones pero vamos ni tanto proteínas ni vitaminas no hay una reducción no hay una reducción en su contenido y por lo tanto los valores nutricionales de alimento sin procesar y de alimento procesado con altas presiones son similares frente a los cambios mucho más que significativos que ocurren en el procesado de pasteurización en los procesados térmicos principalmente como ejemplo los zumos analizando zumos o analizando leche se ve una reducción en el contenido de vitamina B6 de niacina y de otras muchas con tratamientos térmicos pero no en el caso de ser procesados por alta presión perfecto Silvia a ver si nos ayudas con la siguiente pregunta creo que nos puedes dar una orientación porque es una pregunta quizás la han planteado de otro ángulo ¿cómo inciden las diferentes tecnologías que se emplean en el aumento del cáncer? A ver en principio no está estudiado otros efectos que pueden tener estas nuevas tecnologías en el efecto vamos a decir ya saludable o en este caso no saludable de los alimentos es decir no te puedo no hay estudios que afirmen primero habría que encontrar la relación entre el cáncer y la alimentación y un alimento concreto y luego estudiar si un alimento procesado de una determinada forma produce más cáncer y procesado de otra determinada forma no en principio la tecnología disponible la que utiliza la industria alimentaria no provoca alimentos cancerígenos o sea partimos de esa base con lo cual las estrategias que se plantean a las tecnologías actuales pues tampoco deberían o sea que eso es algo que cuando se aprueba el uso de una tecnología o de un aditivo en principio se evalúa lo primero la seguridad de ese uso o sea que yo parto de la base entonces en que no podemos decir que las nuevas sean más o menos cancerígenas que las viejas porque tampoco está demostrado que las viejas lo sean y de hecho pensamos que no es así claro por supuesto bueno ahora si vamos con la última pregunta que está dirigida Lorena dice la tecnología de pasteurización hiperbárica solo puede conservar el producto hasta 3 meses es cierto esto sí muchas veces depende de los alimentos pero en el caso de voy a ir un poco ahora aplicación por aplicación es decir producto por producto en el caso de de productos como pueden ser carnes curadas como puede ser jamón serrano típico de aquí de España pues bueno gracias al procesado con alta presión se puede llegar a tener un mayor tiempo de vida útil que puede llegar hasta los 6 meses en el caso por ejemplo de productos de palta hablamos de 60-90 días en el caso de zumos conviene distinguir entre zumos ácidos que estos sí que pueden llegar a durar 90 días frente a zumos verdes o zumos ligeramente más más básicos que podemos hablar de 30-45 días en el caso de los platos preparados que comentaba anteriormente pueden llegar lo mismo incluso a 3 meses entonces pues bueno digamos que como he comentado durante mi presentación no es que sea un máximo de 3 meses directamente es muy importante determinar producto y también determinar el tipo de procesado que se hace perfecto perfecto agradezco mucho tu respuesta y bueno hemos llegado al final de este seminario virtual una vez más agradezco el tiempo de Silvia García y de Lorena nos quizá en brindarnos tanta información y acceder a responder las preguntas del público que nos sigue muchas gracias a todos los que se han conectado y a los que están en el auditorio de Perú también por asistir a este seminario virtual sin nada más por el promedio los invito a seguirnos en las redes sociales para estar atentos a los siguientes sus próximos programas enviaremos la información que Silvia y Lorena nos han mandado a través de la página de SlideShare y antes de irnos por favor si Silvia y Lorena pueden mencionar sus emails porque hemos tenido algunas preguntas que se han quedado y quizás el público quiera contactarlas directamente a ver si Silvia nos puedes decir tu correo electrónico si está en la primera diapositiva de mi presentación es sgdelatorre arroba cnta.es y eso que no hay ningún problema por atender las consultas que me queráis hacer llevar excelente Lorena nos puedes brindar por favor un correo de contacto si me gustaría indicar el que estaba en la presentación que es info arroba hiperbaric.com y luego me gustaría destacar el mío que es l.uzquiza u z q u i z a arroba hiperbaric.com y también el de mi compañero Jorge Marraud que es el responsable de la zona de de Sudamérica que es j. j.m a r r a u d arroba hiperbaric.com en cualquier caso desde info arroba hiperbaric.com estaremos desde luego como he comentado anteriormente encantados de contestar todas las intrigas y todas esas cosas que esperamos haber alimentado con nuestra exposición por supuesto que sí bueno sin nada más por el remedio agradezco una vez más la participación de todos y será hasta el próximo seminario muchas gracias por seguirnos hasta luego hasta luego adiós gracias